¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy les traigo un nuevo video para el canal de los mejores plugins para tu servidor de Minecraft. Y bueno, antes de empezar, pues, les quería decir que si quieren que haga un video profundo de algún plugin, como sería, pues, el Shopkeepers, que me lo dejen en la descripción. Así yo haré el video enseñando de cómo funciona y cómo pueden ponerle los comandos y todos los permisos. Y también les recuerdo que tengo un servidor de Minecraft, por si se quieren unir, está en la descripción mi Discord. Ahí entran, me escriben al privado y pues yo ya les diré todo lo que tienen que hacer para unirse. O también irse a ver mi video de cómo unirse a mi servidor de Minecraft. Y bueno, comencemos con los plugins. El primer plugin se llama Login Security. Este plugin lo que hace es que puedas darle, pues, acceso, bueno, loggearte, para que nadie pueda reemplazar tu cuenta en lo que sería el Minecraft. Esto es bueno, ya que no pueden entrar, pues, digamos, algún hacker o, digamos, alguna otra persona con el nombre de otra persona para provocar un baneo. Entonces, esto es lo que pueden hacer. Para loggearse, pues, simplemente ponen Login y ponen la contraseña. Y para, bueno, para registrarse es poner Register, ponen la contraseña. Y para ya cuando ya la tienen, pues, solamente ponen Login y ponen la contraseña. Y listo, así podrán entrar. Y así es como pueden tener ya acceso a su cuenta, bueno, al servidor desde su cuenta de Minecraft. Esto lo que hace es que puede evitar que entren personas usurpando, pues, la identidad de otro. Pues, eso es lo que hace poder proteger la cuenta de los usuarios. Ya que así, para intentar usurpar, pues, tendrán que saberse la contraseña. Y claramente teniendo el nombre y estando en la lista blanca. El siguiente plugin se trata de colocar rangos. Así como pueden ver que sale ahí arriba admin, fundador y miembro. Pues, eso es como sirve este plugin. Puede hacer es colocar rangos. Digamos, yo en mi caso tengo mi Discord. En el cual, pues, tengo moderador, bueno, fundador, admin, moderador, rango youtuber, rango streamer y miembros. Y invitados también y veteranos también. Pero el veterano creo que todavía no está puesto. Y eso lo que puede hacer es que puedas poner tus rangos para poder distinguir a las demás personas. Y el plugin se llama Look Perks Book It. Lo pondré abajo porque está bien difícil de decir. El siguiente plugin es Protection Stones. Esto sirve para proteger tu casa. De que la gente no pueda romper. En mi caso, mi server no lo tengo puesto. Pero, digamos que con este plugin puedes proteger tu casa. No lo tengo puesto en mi servidor porque ya no puedo poner más plugins. Entonces, si quieren que les enseñe cómo sirve algún plugin, pues, que me lo dejen en los comentarios. Y yo ya les enseñaré cómo funcionan. O cuáles son los comandos y cuál es todo. La información que tienen que saber para usar ese plugin. Y bueno, este plugin lo que hace es proteger la casa de los miembros del server. Así ya no la gente ya no puede romper paredes o puede romper cosas. Ya que eso es bastante tedioso que alguien te rompa tu casa. Porque después la tienes que construir o incluso te pueden robar. Pero para eso hay otro plugin también. Para que no te puedan robar tus cofres. El siguiente plugin es Essential X. Este plugin lo que puede hacer es dar permisos para que puedan poner comandos las personas. Y también para que puedan poner barra war. Bueno, que es para, digamos, barra war lobby. Como puede estarlo enseñando. Bueno, lobby, spawn. Como puede estar enseñándole ahí. Así la gente puede ir a sus casas. También lo que pueden hacer es irse a la tienda. Si hay una tienda. O pueden irse al spawn, ¿no? Como sería el lobby o así. Para que la gente pues tenga más fácil cómo ir a esos lugares. El siguiente sería Block Locker. Este protege los cofres. Y también protege lo que vendría siendo puertas. También barriles. Y shulkers también. Para que no te puedan robar o para que no puedan entrar a tu casa. El Protection Stones y el Block Locker. Combinados son, yo diría, uno de los mejores plugins. Y el último plugin que sería el Shopkeepers. Ese plugin lo que hace es que puedas crear tiendas. Ese plugin pues, puedes crear cualquier tienda. Ponerle cualquier cosa. Bueno, como si fuera un aldeano haciendo comercio, ¿no? Ya que los aldeanos pueden pasar de, pues, de Esmeraldas a Libros Encantados. En este caso, pues, tú puedes ponerlo el aldeano para que pueda comprar todo. Le puedes cambiar el nombre, el color, la personalidad. Bueno, la personalidad no, sino como el traje. Y también lo puedes eliminar, claramente. Si quieren que todos estos plugins, pues, se los enseñe cómo funcionan profundamente. Pues, simplemente pongan en la descripción cuál plugin quiere que les enseñe. Y yo los haré. Yo haré un video explicando cómo funciona y todo lo que tienen que saber del plugin. Y bueno, gente, si les sirvieron los plugins. Y si les gustaron los plugins también. Que todos se los dejo en la descripción. Como descargarlos. Me gustaría que me realicen su like, su suscripción. Y hasta la próxima. Adiós.